Del deporte al olimpismo, segunda parte de la charla que mantuvo el Oveja Hernández con los alumnos del Instituto Superior de Formación Docente número 84. ¿Querés saber qué dijo? Mirá esta nota. Sergio, segunda etapa de la charla, bueno, ¿qué preparaste? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, preparar, en realidad esto siempre se trata de hablar de las experiencias de uno. Desde que se inició en esto del deporte, siempre uno se inicia como un niño y después cuando pasa a trabajar ya en la parte de docencia, trabaja con niños. Y la vida me dio la posibilidad de estar en dos Juegos Olímpicos, entonces tengo las dos experiencias bien marcadas y todo lo que va en el medio. Todo lo que va, ¿te imaginás que yo como deportista nunca imaginé estar en un Juego Olímpico y de pronto me encuentro en dos como entrenador? Así que hablar sobre esa experiencia fundamentalmente y todo lo que tiene que ver con el deporte como herramienta de educación fundamentalmente, ¿no? Más allá del deporte profesional o de alta competencia. Que en definitiva después en los Juegos Olímpicos también uno confirma muchas cosas que piensa del deporte que a veces no pasa en los mundiales o en los torneos también de alta competencia donde el ganarle al otro es lo único que vale. En los Juegos Olímpicos se ve otra cosa, ¿no? O sea, en los Juegos Olímpicos está claro que la competencia está con uno mismo. Y con un semillero, hoy hablando de deportistas tempranas a futuro, muy fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Argentina es un poco también milagroso en esto, ¿no? Porque la verdad que tendríamos que mejorar el sistema, la política deportiva de este país. No soy quien para decir cómo, porque yo soy en definitiva un entrenador, pero sí tengo claro que mientras tengamos el deporte en sí bastante fuera del sistema educativo, o sea, salvo contadas excepciones, está fuera del sistema educativo, prácticamente se basa en los clubes, entonces es muy elitista, lo que hace que tengas un muy pequeño porcentaje de chicos haciendo deporte sistemático, federativo. Y así todo, tener los deportistas que tenemos, los equipos que tenemos, tener las leonas y tener la generación dorada y los Puma y el fútbol y los chicos del hockey que ahora la rompieron y el voley que está bárbaro y los tenistas que hay, llegamos a tener 10 tenistas en el top 20 del mundo. Bueno, indudablemente eso significa que hay mucha y buena madera en Argentina, ¿no? Bien, te saco del olimpismo y te llevo por un rato a Brasil esta nueva experiencia que vas a encarar. ¿Qué expectativas? Bueno, ¿cuál es el proyecto? Las expectativas, las de siempre, ¿no? Las mejores. Elegí un club que, o mejor dicho, ellos me eligieron a mí, que tiene un presente muy bueno, que ha sido campeón tres veces de la Liga Brasileña en los últimos años. Perdón, un paralelo muy importante con Peñarol. Sí, muy parecido, muy parecido. Fueron tricampeones al mismo tiempo que nosotros. Quedaron eliminados ahora en la última también, igual que nosotros. Fueron campeones de América como nosotros. El entrenador se va con buena relación, se va porque en realidad Unicef pertenece a una universidad. Es el equipo de la universidad y al entrenador le ofrecieron un cargo de director de deportes de la universidad. Entonces, digamos, hasta como un premio para él, ¿no? Por la buena labor que había hecho con el equipo. Así que sí, muy parecido, muy parecido. Así que con mucha ilusión. ¿Cómo te llevas con el idioma? Más o menos. Un portuñol más ñol que portu. Así que veremos, esperemos. Pero tengo un profe ahora y ya tengo decidido llegar allá. Ya le dije a mi asistente en Brasil que me consiguiera un profesor portugués español. Por lo menos para los primeros dos meses ponerme. Mi idea es en noviembre, fin de noviembre, diciembre ya poder usar por lo menos el idioma para comunicarme. Bien. La última. ¿Cuál es tu posición acerca de los descensos o de los no descensos durante los próximos tres años aquí en la Liga Argentina? No, no. La verdad que me parece que se tomó una decisión, no sin consultar, porque para eso está la mesa directiva. Está bien, toman decisiones. Pero nadie tiene muy claro el fundamento, el por qué. Hay cosas como muy subjetivas, muy de cada uno. La idea, algunos piensan que puede servir para que los equipos, al no tener el temor al descenso, pongan a los jugadores más jóvenes a jugar. Otros que puede servir para que esa misma idea, armar un equipo un poquito menos caro, le sirva para poner el otro dinero en la infraestructura, pero no lo veo muy coherente eso, porque esas cosas en esta sociedad o en cualquier otra tienen que ser pautadas. Es decir, bueno, hacemos esto con la condición de que los equipos mejoren la infraestructura en tal y cual punto. Y cuando termina la Liga, el que no lo cumplió, sufre la misma consecuencia que un equipo que descendería. O sea, sube otro, pero no hay pautas así. Entonces, no sé, lo veo medio como que una medida más de urgencia, más urgente que trascendente. Y eso no me cae muy bien. Pero el apoyo, es una decisión de ellos, del ente madre que es la DC, salió a votación. Y vamos a tratar de apoyarla en todo lo que se pueda. Bueno, Sergio, el mayor de los éxitos. Gracias, como siempre, por la referencia. Y bueno, ya nos estarás contando cómo viene la movida en tierras brasileñas. Bueno, sí, se van a ir enterando seguramente por los medios. Así que esperemos que salga todo bien. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Después de la pausa, llega más Bienestar. Quedate, que ya venimos. ¿Viste toda esa información que a veces pasás de largo? Sabemos de eso. Instituto Andrea Fusela Pilates, Fitness, Salón Cardiovascular y Estética Primero de Mayo 1015, Esquina Libertad Teléfono 475-5445 Conectá con tus sentidos Este programa está llegando al final, pero te recuerdo que aún sigue la campaña por Mauro Brian Monastra, Profe que padece de esclerosis lateral amiotrófica hace 8 años. La semana que viene nos volvemos a encontrar con una nueva propuesta en la pantalla de Cable Edición. Como ya sabés, miércoles a las 20.30, jueves a las 14 y sábados a las 12. Nos podés sintonizar, como también así, por la página web. Buena vida, entrená de forma muy saludable y nos encontramos hasta entonces la semana que viene. Chao. Gracias. 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 Gracias.